Un nuevo eléctrico se une a la familia E de BMW. Se trata del E4, una berlina que combina a la perfección la versatilidad y la comodidad de este tipo de coches con la sostenibilidad de un vehículo cero emisiones. Estará disponible en dos versiones, 340 caballos y 590 kilómetros de autonomía, y una versión M que desarrollará 544 caballos y tendrá una autonomía de 510 kilómetros. El Hyundai i20N ya está a la venta en España. Este modelo, inspirado en el i20 Coupé World Rally Car, con el que la marca coreana compite en el Mundial de Rallys, promete sensaciones y un comportamiento muy deportivo. Eso sin descuidar la versatilidad de un utilitario de uso diario. El iD4 GTX ha sido la última incorporación a la gama iD de Volkswagen, que no para de crecer. Entra en escena como la versión más prestacional de este SUV, gracias a elementos como su tracción total que le dota de un mayor dinamismo y seguridad. Su batería, de 77 kWh de capacidad, homologa una autonomía de 480 kilómetros según el ciclo WLTP, y su comercialización está prevista en Europa para este verano. Y siguiendo con su compromiso con la sostenibilidad, Volkswagen también incorpora a los Arteon y Arteon Shooting Brake la hibridación enchufable, para dotarles de una mayor eficiencia en el uso diario. Capaces de recorrer en modo 100% eléctrico hasta 59 y 57 kilómetros respectivamente. Estas versiones se benefician de las ventajas de la etiqueta 0 de la DGT. Con una aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos, una potencia de 1914 caballos y una velocidad punta de 412 kilómetros hora, se presenta el nuevo Rimac Nevera. Este exclusivo hiperdeportivo 100% eléctrico de origen croata, que no dejará indiferente a nadie, cuenta con un motor en cada rueda y su producción se limitará a 150 unidades. Kevin Estre, Matteo Cairoli, Michael Christensen y Lars Kern, al volante de su Porsche 911 GT3R del equipo Mansey Racing, consiguieron su séptima victoria en las 24 horas de Nürburgring, en la que ha sido la edición más corta de la historia debido a las complicadas condiciones meteorológicas. Por su parte, Conor de Filippi, Martin Tomsic, Sheldon van der Rinde y Marco Wittmann con el BMW M6 GT3 acabaron la prueba en segundo lugar. Y el podio lo completaron Maximilian Gotts, Daniel Juncadella, Raffaele Marciel y Fabián Schiller con su Mercedes AMG GT3. Tercera victoria de la temporada para Sebastián Ollier. El piloto francés de Toyota se impuso en el Rally de Cerdeña con su Toyota Yaris Wall Rally Car y mantiene el liderato de la clasificación general del Mundial con 106 puntos. Su compañero de equipo, el británico Elphine Evans, obtuvo la segunda posición y el belga Thierry Neville con el Hyundai i20 cerró el podio con el tercer puesto. Dominio absoluto de Cohete Suárez en el Rally Terra d'Auga. El piloto asturiano a los mandos del Skoda Fabia Rally 2 Evo se llevó el triunfo y se aleja de Jan Solans, segundo en la clasificación del Supercampeonato de España de Rallys. El podio lo completaron Iván Ares con el Hyundai i20 R5 y Gorka e Izmendi con un Skoda Fabia R5.